Miami ya tiene su moneda virtual, Miami Gold. En este ecosistema de la economía digital y global, Miami quiere convertirse en un catalizador del paradigma de la libertad financiera, la innovación y los nuevos productos y servicios. En junio del 2021, con motivo de celebrarse en Miami la conferencia Bitcoin 2021, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, dio sentirse muy feliz de que fuera su ciudad elegida para suceder a Los Ángeles como sede de la conferencia y comentó que desde hacía meses una cantidad sin precedente de compañías tecnológicas e inversores la habían elegido para mudarse. Miami, junto con Nueva York, se ha convertido en las primeras ciudades en comercializar su propia moneda virtual. El Miami Coin, una criptodivisa que según la página web oficial CityCoin, tiene como fin apoyar los proyectos de la ciudad mágica mientras beneficia a sus poseedores. Suárez ha declarado que la ciudad de Miami podría terminar ganando millones de dólares como resultado de la popularidad del Miami Coin, porque Miami se ha convertido en la capital mundial del Bitcoin. De acuerdo con CityCoin, la criptomoneda estará impulsada por Stacks, un protocolo que permite contratos inteligentes en la red Bitcoin. Miami Coin, la primera criptomoneda con temática de ciudad, ha perdido casi todo su valor en los últimos meses en el medio de un colapso más amplio del criptomercado. Se esperaba que la criptomoneda lanzada el verano del 2021 ayudaría a aumentar los ingresos y reducir la desigualdad de ingresos. Los ojos de otras ciudades estaban puestos en el experimento. El valor de la moneda ha caído más del 90% desde su máximo en septiembre de 6 centavos, según Coinbase. Los promotores de la moneda, como Suárez, ven las monedas digitales como una forma de aumentar los flujos de ingresos tradicionales de la ciudad, como los impuestos a la propiedad. El 30% de las ganancias de los mineros de Miami Coin van a las arcas de la ciudad. Miami recibió un desembolso de 5,25 millones de Citicoin, la compañía detrás del Miami Coin, en febrero. Pero el posterior colapso de la moneda pone en duda la viabilidad a largo plazo de tales esperanzas.